¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Vamos a comentar la encuesta que hoy publica El Economista, la de Mitowski. Le da dos a uno de ventaja a Claudia Sheinbaum frente a Xochitl Galvez. Sí, yo sé que algunos de ustedes están diciendo que conste que es Mitowski, porque esa encuestadora de pronto, pues hemos visto algunos datos que de alguna manera se orientan hacia favorecer a ciertos personajes políticos, pero bueno, no hay que... A ver, dejemos a un lado esos malos pensamientos. En esta encuesta, 60% Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez 30%, es decir, muy por debajo, y ya falta poco para la elección presidencial. Además, las campañas sí tienen su efecto, pero las elecciones se ganan antes de las campañas, mucho antes. Esa es una lección que deben de aprender varios políticos. Si quieren llegar a un puesto de elección popular, tienen que trabajar décadas antes. No es nada más me subo al tren y de pronto, ¿no? Ya soy un producto milagro de la noche a la mañana. No, no, no. Hay que convencer con el trabajo previo. Entonces está clarísimo que Claudia Sheinbaum va a ganar por mucho. Hay encuestadoras que colocan a Claudia hasta 50 puntos arriba. Pero de las series, ninguna, ninguna señala que Xochitl Galvez va adelante, ni mucho menos que está cerca de la precandidata única de Morena.